Cuando te critiquen, tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Bueno, para comenzar, le doy la bienvenida a Gabriela Mancilla Mamá de Luana, activista, por infancia y adolescencia, travestis y trans Es escritora, autora de dos libros, Yo nena, yo princesa Y Mariposas libres, conferencista, presidencia de la Asociación Civil Infancias Libres Bueno, me presento y también a continuación presento a mis compañeras Soy Gabi, coordinadora del área de Educación y Cultura Popular de la Universidad Popular Barrios de Pie Y hoy nos acompañan Latana y Barbie También coordinadoras del equipo de Educación y Cultura Popular de la Universidad Popular de Barrios de Pie Bueno, paso a contarles Espero que se escuche bien Paso a contarles que este ciclo de entrevistas es un trabajo colectivo Desde el área de Educación y Cultura Popular Junto con los diferentes barrios en donde contamos con compañeres, promotoras y promotores de las distintas áreas de la Ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires También con compañeres de diferentes provincias y otras organizaciones con quienes nos vamos encontrando para trabajar sobre la ESI en los barrios A su vez, este ciclo ha recorrido y recorre todo el mes de las infancias Ya este sería el tercer encuentro, ¿sí? De entrevistas Y va abordando diferentes temáticas que nos permiten intercambiar, acceder y hacernos preguntas de lo que se nos presenta en los barrios Cada encuentro se va profundizando un tema y lo que buscamos es tener la posibilidad de intercambiar y problematizar Sabemos que es un laburo, un trabajo colectivo en red para construir, deconstruir y reconstruir sentidos de manera colectiva generando espacios para dialogar, abordar y accionar colectivamente desde nuestro rol de educadoras y educadores populares Así que bueno, le paso la palabra a mi compañera A la Tana Y iniciamos con este ciclo de entrevistas Bueno, hola a todos Un gusto estar presenciando este momento Y con Gaby Mancilla sobre todo Al cual le apoyo muchísimo su activismo Y es muy interesante cada palabra, cada entrevista que veo de ella Y como acompaña a Lulú Desde el primer momento Hoy vamos a hablar de las infancias y adolescencias trans, travestis Porque como dijo mi compañera, creemos que es una construcción colectiva La educación sexual integral, en la cual se Tienen que escuchar todas las voces de las diversas identidades Para que se dejen de invisibilizar lo que sobresale del mundo binario En hombres, mujeres, cis Para lograr la igualdad de derechos, el reconocimiento de todas las identidades Y dejar de estigmatizar, discriminar Y violentar a las niñas y personas por el simple hecho de ser ellos mismos Vamos a empezar hoy viendo un video Partiendo de la pregunta ¿Cómo se vive una infancia trans? Para que luego Gaby Mancilla pueda contarnos sobre su propia experiencia como madre De una niña trans en un momento en el que se desconocía Y no se hablaba sobre estos temas Y que tanta violencia, desprotección institucional y desigualdad La estimuló para escribir su primer libro, llamado Yo Nena, Yo Princesa Bueno Gaby, te veía emocionada por el video Con justa razón Contanos un poco su propia experiencia Cómo fue transitar y acompañar la infancia trans de Luana Desde el principio Bueno, voy a hacer todo lo posible Porque volver a revivir, ¿no? Y ver ahí a los compañeros que están siempre poniendo el cuerpo Estamos poniendo el cuerpo constantemente Y no es solamente cómo fue acompañar Sino que estamos constantemente acompañando Si no es a Lulú, que ahora ya está en la preadolescencia Es a todas las niñas y adolescentes De la Asociación Civil Infancias Libres Nos ha tocado realmente la fortuna Porque para nosotros es maravilloso Que por Infancias Libres hayan pasado Más de 250 familias O sea que detrás de todas esas 250 familias Hay 250 historias Hay 250 almas ahí esperando Que esto de salir a conquistar o ganar O que se les reconozcan los derechos que ya tienen Por ser seres humanos Y revivirlo, ¿no? A mí me cuesta muchísimo volver atrás al comienzo Es importante contextualizar, obviamente Y esto que decía Stana al principio No había nada Realmente no había nada Cuando yo empecé a luchar por Luana Cuando empecé a visibilizar toda esta lucha Y hoy me encuentro con esta lucha Que continúa, que cada vez crece más Que obviamente hemos tejido un montón de redes Que por eso hoy estoy acá Porque se han sumado muchísimas personas A darse cuenta que realmente Solas no podemos las familias Pero que esto es responsabilidad de toda la sociedad No queremos, como dice nuestra queridísima Stussy Shock Ser más esta humanidad Y es muy necesario Empezar a cambiarla Empezar a hacer desde pequeñas cosas Hasta las más grandes Que tiene que ver con el Estado Y la educación Y todo lo que vamos a hablar ahora Pero no es que fue difícil Acompañar a una infancia como la de Luana Sino que sigue siendo Muy difícil Estar desde este lugar Bueno, vos Decime Qué puedo preguntarte Igual cosa Lo que vos quieras Vos preguntame lo que vos quieras Porque obviamente No quiero incomodarte No, por favor Y debe ser difícil Volver a revivir tantas cosas Yo vi Tu primera entrevista En donde publicabas tu primer libro De Yo Nena, Yo Princesa Muy emotivo Porque contabas Prácticamente Yo Nena, Yo Princesa Es como un testimonio De tu experiencia Y la experiencia Que vivió Luana Perdón No iba a ser un libro Eso es lo grandioso De todo esto Por eso no se cuenta El relato así Tan crudo Y con tanta intimidad Porque ni siquiera Estaba pensado Cuando yo empecé a escribir Que eso iba a terminar Siendo un libro Y que hoy iba a ser De lectura obligatoria En muchos institutos Por ejemplo De formación docente O que iba a entrar En las escuelas O que iba a ser El motivo por el cual Hoy Tenemos la Asociación Civil Infancias Libres Fue La desesperación El desahogo Y la esperanza Al mismo tiempo De que Luana Encontrara En esas palabras En esas cartas En todo ese relato Un motivo por el cual Aferrarse a la vida No, yo creo que Yo Nena, Yo Princesa Fue eso La esperanza De que Luana Se pudiese aferrar a la vida Y sin darnos cuenta Le salvamos la vida A un montón De otras niñas ¿Cómo se manifestaba A tan corta edad? Hay muchos que desconocen Sobre esta historia ¿Cómo se manifestaba Estadística? A una edad muy temprana Tenían más o menos Las mismas manifestaciones Que había tenido Luana No empezaba a llamar la atención Porque una cosa es hablar De una sola experiencia Y otra cosa es tener Registro de 100 Por lo menos Bueno Dentro de esas 100 experiencias Las niñeces Como no pueden Expresarlo en palabras Era lo mismo Que le pasa a Luana Es lo que le pasa A la mayoría De las niñeces Estamos hablando Que nuestro registro Da que Entre el año Y los cinco años Es donde Empiezan Realmente A marcar Y a decir Quienes son Por lo menos Las niñeces Que acompañamos Desde infancias libres Y no lo podían Enunciar en palabras Esto de Que salía en el video Jardín de infantes Estamos hablando De niñes De tres añitos Cuatro Que no se van A parar delante De una persona adulta A decir No me siento cómoda Con el género Asignado al nacer En base a mis genitales Entonces soy una niñe Estrada Otra vez Y no No te lo va a decir así Todas esas manifestaciones Que tenía Luana Bueno La tiene la mayoría De las niñeces Que tiene que ver Con pesadillas Con una frustración Y una angustia Constante Mucho llanto Obviamente Preferencia Por juego Vestimenta Y accesorios Del género Puesto en la mayoría Estoy hablando De hace Un par de años atrás Hoy Al haber más libertades Hasta podemos hablar De infancias no binarias ¿No? Y que no No se sentan arraigadas Al género opuesto Sino que vayan fluyendo Pero En Luanita Lo marcado era Bueno Si no sos nene Entonces que sos Nena Y en ese nena Hay un universo Color rosa Lleno de brillos Y de vestidos Para las princesas Y te debes de responder A eso Si no sos varón Entonces sos nena Hoy tenemos Otras posibilidades Hay un abanico Mucho más abierto Tenemos realmente Mucha militancia Y entonces Al haber más libertades Hay más manifestaciones Claro Y no hay nada No hay nada Destinado A lo Obligatorio Sino que Por más que haya Muchas cosas ya marcadas Las familias Podemos darles Otras posibilidades Y otras elecciones A nuestros hijos Pero desde Broncoespasmos Enuresis Y en copresis O sea Hacerse pis y caca Encima Pesadillas Erupciones En la piel Un montón De manifestaciones Que no condicen Con síntomas reales De ninguna enfermedad Pero que hasta Puede tener Hasta problemas Alimenticios Las niñezes Lo van a manifestar Con el cuerpo Antes que con el habla ¿Por qué? Porque son muy pequeñites Entonces vos sabes Que algo le está pasando E inmediatamente Te lo vuelcan En el juego ¿Pero por qué? ¿Por qué Lulu Y todas las niñezes Trans Eligen Determinados juegos? Y porque es lo que se presenta Es lo que te decía O sos varón o sos nena O es la pelota De fútbol Y el autito O es la muñeca Entonces si no es una cosa Es la otra Y empezar a tener Preferencias Por el género opuesto También te está diciendo Quiénes no son Y hoy A la distancia Después de tanto tiempo Once años Pasaron Juanita ahora tiene trece Viste Ahora me cierra la puerta Y me dice Ay mamá Salí Déjame sola Pero antes Cuando tenía dos añitos Viste ¿Cómo me lo iba a decir? ¿Cómo me lo iba a explicar? ¿Cómo podía? Porque se supone Que esto Las personas adultas Lo tenemos que saber Pero si tienen Que responder A nuestros deseos A nuestras imposiciones Tienen que cumplir Nuestras expectativas Bueno, hasta que esa infancia Hasta que esa niña Puede Decirte Mira, no No quiero No me gusta No me siento cómoda Cómodo Cómodo ¿Sabes cuánto tiene que pasar? Y todo este tiempo Que a mí me pesa todavía Porque desde los dos años De Luana Hasta los cuatro Y yo no entendía Lo que le pasaba No tenía idea Y por más que busqué Y busqué Era el año 2009 11 años atrás 2010 Y no había información La diferencia De haber visibilizado La experiencia de Luana Y de haber Colectivizado Esta causa Esta lucha Que fue individual En su momento Pero que hoy Realmente es colectiva Hizo que Hoy Haya muchísimo material Muchas entrevistas Muchos videos Hoy De lo único que puedo estar Muy orgullosa Es que si una familia Está pasando Por esta situación Que no sabe Qué le pasa a su hije Que nota Todas estas Dentro de todas estas cosas Todo este abanico Que yo te presento De angustia De manifestaciones En disconformidad Con algo Que no se sabe qué Porque no te lo pueden decir Bueno Vos podés buscar información Hay información Ya hay un camino recorrido Cuando Luana Se nombra a sí misma Como Luana Y elige su nombre Tenía cuatro años La ley de identidad De género No estaba Entonces Lograr que Luana Fuese a la escuela Al jardín de infantes Como Luana Con ese nombre Con un DNI Que decía Que se llamaba No sé Roberto No había ley De identidad de género Y eso también Lo logramos Y eso también Marcó la historia Y el camino Después Obviamente Cuando Después de la lucha De todo el colectivo Travesti Trans De todas De todas las compañeras Y compañeras Trans Y travestis Tenemos Esta ley De identidad De género Y fue ahí Donde En el año 2012 Fuimos a tramitar El DNI De Luana El primer DNI En todo el país El primer DNI En todo el mundo Y que hicieron Nos lo negaron Por esto mismo Porque no había precedente Porque era Era insólito Pedir un DNI Para una niña Trans De cinco años Bajo No importa La ley De identidad de género No les importó Y nos llevó Un año más O sea que Todo ese cúmulo De violencias De abusos Que sufrió Lulu Que sufrí yo Por defenderla Y por salir A visibilizarlo Hoy Las familias Que tienen Esta misma experiencia No lo van a tener Que pasar No, ya hay un precedente Hay una ley Que ya tiene ocho años Vigente en el país Está el precedente De Lulu En todo el país Y en otros países Pero sin embargo ¿Sabes qué? Sigue pasando Lo que no tendría Que suceder Porque ya la pasamos Nosotras Ya lo padecimos Todavía lo tenemos En el corazón Y en el cuerpo Hay heridas Que no sanan Y vos le preguntás A mi hija Todavía se acuerda Del peor día De su vida Que fue Esto que cuento En el libro El día que la disfrazaron De mono Y el resto De las niñas Eran bailarinas ¿No? O cosas que no se olvidaron Y vos decís Bueno Todo este camino Que hicimos Tiene que servir Para algo Y sin embargo No hay conciencia En la sociedad Sin embargo Las niñeces Siguen sufriendo Y padeciendo Este adulto Centrismo egoísta Sigue padeciendo La ignorancia El miedo Este binarismo En el que nos movemos Constantemente Que si no sos nene Sos nena Si no sos rosa Sos celeste Y en un momento Te preguntás ¿No? ¿Cuánto tiempo más? Por eso digo No se termina más No es que Acompañarla Fue difícil Y hoy ya no lo es Hoy es otra etapa Yo creo que Mucho más difícil Todavía La preadolescencia Se viene mucho más difícil Que la infancia Sí También Bueno En esto que hablabas ¿No? De dividido Entre nenes O nenas Hombres Mujeres En el lugar más marcado En donde se ve Son en las instituciones Educativas ¿No? Rosa El celeste ¿Qué juegos? Sí ¿Qué juegos no? Dependiendo de tu género Y bueno En el jardín De la salita De tres años Que vos estuviste Hablando con todos Los directivos Con la psicopedagoga Te dijeron Corregime Si estoy mal Que era muy Muy joven Para ser homosexual Y hay veces Que a nosotros Nos llegaron Preguntas Y Una cosa es La orientación Sexual Y otra cosa Es la identidad Ojo Hoy La orientación Sexual Puede ser también Tu identidad Hoy Pero en ese momento No Prácticamente Porque estamos hablando También Puede ser Tu identidad La orientación Sexual Hoy puede ser Tu identidad Y es Muchas veces La identidad De muchas personas Están como la tuya Pero No está bien vista En la infancia Una cosa es que vos No sé Con veintipico de años Salgas a decir Yo soy Y otra cosa Es que lo diga Una niñita Y que encima Sea travita Porque dentro De infancias libres Hay niñas Que no solo Se nombran Y su identidad Es travesti Con seis Siete años Sino que te dicen Me gustan Me gustan las nenas Y yo soy Travita Y además Soy torta O que Masculinidades Niños Trans Te digan Yo además De ser un varón Trans Soy puto Y no es lo mismo Esto genera Una incomodidad Tan grande Dentro del mundo adulto Y dentro de una institución Que la violencia Es enorme Y cuando hablamos Viste cuando luchamos Porque luchamos Todes Todas Todos Bueno No sé tan todos Pero sí Todes Y todas Contra Los travestis Y transfemicidios Sociales Bueno ¿Cuándo empieza Ese travestis Y transfemicidio Social? Ese cúmulo De violencias Que lleva A una expectativa De vida De 35 años A un índice De suicidio Del 40% Bueno Desde la primera infancia Desde ese no lugar Y esa violencia Dentro del hogar ¿No? Porque hoy Pensaba Después de que Dimos un taller Que fue Maravilloso Infancias Libres Hoy dio un taller Muy lindo De casi 3 horas y media Estuvimos Nadie se quería ir ¿Cómo Esta niñez Tiene que ser valiente Para poder enfrentar Y decir Constantemente Lo que la persona Adulta Desea escuchar Donde No es deseada Donde Nadie desea Desde la panza Que sea Travesti Por ejemplo ¿No? Una niñez Que viene a irrumpir Este seno familiar Y que nos descoloca Como me descolocó A mí Luana Como mamá Ni hablar de los papás Y de todo este machismo Que está instalado ¿No? Contra el que estamos luchando Porque estas niñezes Siguen naciendo En estos senos familiares De personas Cisgénero Heterosexuales Y es donde recibe La primera violencia No es que nacen En hogares Super progres Con la cabeza reabierta No ¿Cuánto? ¿Una? ¿Dos? No No existe Entonces ¿Hasta qué? Cuando vos escuchás Te desestabiliza Tenés que bancarte La tristeza Las niñezes ¿No? De la mamá Al papá La tristeza La desolación Ese supuesto duelo Que todo El ambiente psi De psicólogos Y psiquiatras Te recomiendan Que atraveses un duelo Y todo eso Ese caos Esa crisis Todo lo que estalla Dentro de un hogar Cuando simplemente Ese niñez Te está diciendo Quién es Es la primera violencia Y sumada A las violencias De imposición Desde antes De que nazcan Porque cuando se habla De la transición De niñeces Es que hay una imposición Previa Si no nadie Tendría que transicionar A nada ¿Por qué? Porque vas siendo Te vas sintiendo Vas experimentando Vas eligiendo Vas siendo Y esto no sucede ¿No? Entonces Sigue siendo Realmente El primer lugar De violencia Y de expulsión El propio hogar Hasta que esa familia Entiende Ahora La escuela Bueno Pareciera que no pasó El tiempo ¿No? Y que haya Que se entienda ¿No? Un grupo De docentes Copades Copadas Copados No significa Que esto sea El común De todas las escuelas Si yo he acompañado A más de 250 familias Bueno He ido a golpear La puerta De casi 250 escuelas Donde más del 67% Arrojan nuestra Estadística No sabe No sabe cómo Acompañar Y más del 90% No conoce La ley De identidad De gesto Y quienes conocen No la cumplen Y sin ir más lejos Tuve El viernes Una Una entrevista Con supervisión Con equipos De orientación ¿No? Con una niña De 7 añitos De segundo grado De una escuela Pública Que me preguntaban Bueno ¿Qué necesita la niña? Es que no es lo que Necesita la niña Es lo que necesita la escuela Para acompañar a esa niña ¿No? O sea No es que Esto le pasó a Luana Y ahora en la actualidad Es maravilloso No La verdad que no La escuela es un lugar Donde nuestras niñeces Resisten Y están expuestas A toda violencia Y son expulsadas De una u otra manera De un sistema Que no les ve Que no les reconoce Que les encasilla Y que les obliga A encajar Bajo la pantalla De inclusión ¿No? Generosa A un lugar Que no es tuyo Porque no se puede Habilitar otro espacio Bueno Acá tenemos que empezar A habilitar más espacio Y yo creo que es El foco Fundamental La educación La educación No solo Educación De los tres niveles Para las personas No Estamos hablando De la formación también Educación Toda la sociedad Educada Y reeducada ¿No? Profesionales Especialmente Porque no solo Les docentes No tenemos pediatras Bueno Hay una Dos pediatras Dale ¿Viste? Cuando te quieren decir Bueno Que bien Cómo vamos avanzando Yo tengo que tener Una sola pediatra Que atiende a Luana Y tengo que viajar Tres horas Para que esa Es la única pediatra Que va a respetar a Lulu O que Lulu Se va a sentir cómoda Cuando la revisten ¿No? Porque al dentista Vamos bien Pero al resto No podemos Porque hay que revisar Ese cuerpo Que me incomoda Y que Como no lo vi Como no lo entiendo Como necesito Una capacitación Capacitación Para respetar A las personas Es que bueno La educación sexual integral Para nosotros Es la construcción Mediante críticas Críticas obviamente Constructivas ¿No? Diálogo Conversaciones Y no solamente En las instituciones educativas Porque Nosotros tenemos En los barrios populares Merenderos Hacemos apoyo escolar Digamos Es la participación Digamos De todos En comunidad Desde el club El barrio Que Bueno Todo lo que es deporte Es lo más Machista Que hay Que justo La próxima semana Vamos a tener Entrevistas también Sobre estos temas Es el primer lugar En donde te Te excluyen También ¿No? A vos hasta mismo Te lo habían dicho En su momento Cuando te presentaste En la Asociación Homosexual Puede ser En la comunidad Homosexual Argentina Te habían dicho En su momento Que bueno Por todo lo que vos decías Daba cuenta De que sí Lulú Es una niña trans Y que Después de este Acompañamiento De seis O siete O ocho meses Te preguntaron ¿Qué ibas a hacer Con tu niña? Porque Hay muchos casos En los cuales Las Abandonan A las infancias O Que Las violentan De una manera Para que Que sean Como tienen Que ser ¿No? No ser ellos Ellos mismos Esa Ese Adoctrinamiento Es que es muy Muy doloroso Presenciarlo Porque una cosa Es vivirlo Y pensar que Gracias a todo el esfuerzo A la lucha Ninguna infancia más Lo va a vivir Y no es verdad Yo creo que Después de haber pasado Por más de doce Psicólogos Y psicólogas Que vieron a Luana A Elías Y a mí En toda esa época Horrorosa Lo mejor que me pudo Haber pasado En ese momento Fue Llegar a la comunidad Homosexual argentina Fue como No sé Encontrar un lugar De abrazo De abrigo De comprensión De que no había mucho Para explicar No es que yo tenía Mucho que explicar Solo fui a decirle Tengo Así Tengo un niño Que me dice Que es una nena Pero Y se dice Y dice que se llama Luana ¿Qué hago? Y la simpleza Y la grandeza Obviamente Y la humildad De Valeria Pabán De la licenciada Valeria Pabán Que me dijo Dejala ser Dejala ser Y inmediatamente Me preguntó Y bueno Si confirmamos Que es una niña trans ¿Qué es lo que van a hacer? Y hoy me pregunto lo mismo Y yo le pregunto ahora Porque pareciera que me toca De este lado Hacer lo mismo ¿No? Que Valeria Hizo conmigo Abrazar a estas mamás Que en un 85% Llegan mamás Y no papás Solamente el 15% Son papás que acompañan Y yo creo que es la frase Que más he dicho A lo largo de Todos estos Siete años Después del DNI De Luana Y estos tres años Que lleva a Infancias Libres Dejala ser Dejá ser a tu hije Y en ese dejar ser Implica tantas cosas Porque otorgarle la libertad Tiene que ver Con empezar a romper estructuras Y desobedecer Los mandatos La norma El sistema Enfrentarte Y la verdad es que Sigue siendo En la actualidad Muy doloroso Y no todas las familias ¿Viste como dice Marlene Guayar? Yo la cito mucho Porque la verdad que de las trabas He aprendido tanto 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 Me han hasta formado Ha sido mi escuela Las compañeras travestis y trantes Mamá no siempre mima Mamá también tira de la oreja Mamá también pega Y acá Lo que nosotros nos encontramos Es que Todo lo que le pasa a la persona Que se pone en protagonista Y muchas Reprimen Castigan Obligan ¿No? De una manera Esa obligación Y yo me tengo como persona adulta Y responsable Soy yo la que tengo que enfrentar A todo este mundo A los vecinos A las vecinas Al barrio A la escuela Al resto de la familia Porque no es que Todas las abuelas y abuelos Abrazan Todas las primas Y los primos Abrazan Todos los tíos Y las tíos No es así Esto no está sucediendo Y la verdad Que cuesta mucho Que papá Entienda Cuando está Cuando no está Bueno Pero cuando está Tenemos familias Obviamente Que están separadas Tenemos familias Donde la mamá Sufre violencia de género Tenemos familias Con papás muy machistas Tenemos dos Tres Cuatro Cinco Papás Que la verdad Que están Construides Pero Hay tanto Que resolver Porque hay una deuda Tan grande En esta humanidad Hay tanta violencia Naturalizada Tanto odio Arraigado Tanto egoísmo Que para acompañar Una niñez Travesti trans Si esto no te pasa a vos Esta deconstrucción Es imposible de acompañar Si realmente No se hace Desde el amor Responsable Es sumamente difícil Acompañar Y dentro De todo el ambiente EPSI Sigue patologizándose La identidad Travesti trans En la infancia Porque hasta Hace muy poco Tenemos noticias Todo el tiempo De psicólogos Y psicólogas Que están Diciéndole Bueno Más para más adelante Después vemos De eso hablamos otra vez No Vamos a intentar Terapia Tenemos adolescentes Medicados Y medicadas Por psiquiatra Y necesitamos También Una revisión Inmediata De todos Los profesionales Pero inmediata ¿Por qué? Porque son quienes Por más que exista La ley de identidad De género Siguen patologizando Por más que existan Sacada la ley De identidad De género La convención De los derechos Del niño Niñas y adolescentes La ley de protección Integral De niñas Niños y adolescentes Los principios De Yogyakarta Tratados internacionales Para respetar El derecho Personalísimo De existir Como es el derecho De la identidad Entonces Hay muchas Leyes No solamente La ley de identidad De género Que acompaña Pero la niñez Siempre está relegada Y las niñez Estradestis Están relegadas De las relegadas ¿No? Porque Por lo menos Al resto de las infancias Que se les violan Los derechos Constantemente También Se les espera Y se les desea Hasta que No son lo que La familia También espera Pero A las infancias Travestis Y trans ¿No? Es la vergüenza De la familia Es lo que a mí Me viene a interpelar Esa genitalidad Me viene a cuestionar Hasta la mía propia O sea Es como muy fuerte Y no hay Un contexto Ni hay profesionales Ni un mundo adulto Que sepa abrazar Y está perdida La familia Y esa niñez Ni te cuento Entonces ¿Cómo no va a ser Expulsada? Es No es abrazada Y cuando una niñez No es abrazada ¿Cómo crece? Pero no solo Cuando no es abrazada Cuando es estigmatizada Cuando su identidad Es negada Y es borrada De todo lugar Y es obligada A ser quien no es Tenemos un índice De suicidio Del 40% Y eso es tremendo Y la expectativa De vida De 35 años Es la expectativa De vida De una mujer Del año 1914 Y es la expectativa De vida Que hoy tiene mi hija Que por más que esté Abrazada Respetada Que es Lulú ¿No? Porque quizás Esto también es importante Decirlo Otra niña O otro niño Otra niña Que está en otro espacio En otro lugar En otra provincia Que no tiene este recorrido Desde tan temprana edad Como Luana Desde sus dos años Bueno, a partir de los cuatro Luana es Luana Luana es Luana Y su mundo gira En torno a su deseo Y el respeto es Tremendo Es enorme ¿No? En su seno familiar Pero esto no sucede En el resto de las niñez Esto realmente no sucede Están en peligro Están en peligro constante Pero ¿A quién le importa Ese peligro? Si no le importa A su propia familia ¿Qué debería garantizar La ley De identidad de género? La 26.743 ¿Y qué no garantizó En su momento Con Luana? Que tuviste que llegar Hasta la presidenta Para que puedas Tener tu documento Y que la puedan atender Hasta mismo Si tenía un resfriado O algo En En los hospitales ¿Qué bardo que armé? No, ahora que Puedes pensar Cuando decís Llegaste a la presidenta Claro, sí Sí Y se Bueno Yo creo que si hubiese podido Hacer más Hacía Bueno ¿Era eso o encadenarme Al obelisco? Yo no lo había pensado Pero aparte tenía que Imaginate que tenía que viajar Con la cadena Como tres horas Porque encadenarme Al obelisco Y yo vivo acá En zona oeste En la provincia Iba a tener que viajar Hasta capital A encadenarme Un bajón Yo creo que la ley De identidad de género Es clarísima Súper clara ¿No? Es como Que no hay más No es que la ley Nos tiene que garantizar Algo más De lo que ya nos garantiza Vos imaginate que Primero Es algo tremendo Y sumamente necesario Que exista el artículo 12 Que establece el trato digno Lo que digo Que es horroroso Es que Tiene que existir Una ley Que obligue A tratar dignamente A las personas No es un espanto Eso habla de la sociedad Que somos ¿No? De la humanidad Que somos Pero Obviamente Es sumamente necesaria Porque si no fuese Por ese artículo Nuestras niñeces Y adolescencias Travestis y trans Están totalmente perdidas En cualquier espacio Y es muy clara El tema es Interpretarla Y aplicarla ¿No? O sea No es que no tendrían Documento Que el documento Te lo piden para todo Para irte a uno Pero mirá La ley es muy clara En este sentido también Que bueno No es obligación Tener un DNI Tranquilamente Contemplando el artículo 12 De la ley De identidad de género Mi hija podría tener Su DNI ¿No? Con el nombre Roberto Sexo masculino Pero bajo el amparo De la ley Se debe de respetar El nombre Que Luana elige Y la manifestación De su identidad De género Autopercibida Como no Como a todas las personas Porque encima El artículo 12 Hace hincapié En las niñas Y adolescentes De todas las personas Pero especialmente En niños Niñas y adolescentes Entonces Esto Que no queda claro Para el resto De la sociedad No tiene que ver Con la ley Si no tiene que ver Con la conciencia social Con la falta De políticas públicas Con la falta De conocimiento De la ley Porque simplemente Hay que aplicarla Nada más O sea Yo creo que Es muy clara Es muy necesaria Se lo debemos A todo el colectivo Travesti trans Si hoy No solo Nuestres hijes Tienen DNI Sino que tienen Estos derechos Garantizados Es porque Vamos las familias Con la ley Empresa Y golpeamos puertas Porque es una herramienta Para batallar Que nos dejó Todo el colectivo Travesti trans Lo que a mí me duele En el fondo del corazón Es que ese DNI Que hoy tiene Luana Es a base De tanta violencia Del colectivo Y que es sobre El cuerpo Y la vida Y la muerte De un montón De compañeras Y compañeros Travestis y trans Pero tenemos esa Esa herramienta Que nos dejaron Ese legado Esa esperanza ¿No? Luchar por las generaciones Que vienen Eso también es importantísimo Habla de Hay compañeras Travestis Que no tuvieron Infancia Trans Sobre todo ¿Cuál? Y esto que estábamos Hablando De Bueno Que es muy necesario Partiendo desde el hogar El acompañamiento ¿No? Y dejar de adoctrinar O dejar de Implementar la violencia Como si la violencia Fuera Que Puede solucionar algo ¿No? Pero vos también Vos no recurriste A la violencia Al contrario Quisiste saber Qué pasaba Y fuiste Con un montón De profesionales Con neurólogos Psicólogas Y me quedó Y me quedó Una frase Muy Muy marcada Tuya De esa entrevista Que vi Que decía Que Ser profesional O Tener estudios O un Título Que diga Que sos Profesional En algo No te hace Profesional ¿Querés contarnos Por qué Dijiste esa frase En su momento? ¿Qué fue lo que Que pasó Con esos profesionales Cuando fuiste A contarles Que En ese momento El niño Decía ser una niña Pasa lo que pasa Hoy Tana Lamentablemente Pero Soy reiterativa En la comparación Porque creo Que es muy Necesario ¿No? A veces Hay una mirada De un avance De la sociedad Tremenda Y a veces Me duele mucho Que haya Muchas mamás No solo Que yo acompañé Sino que Han sido Beneficiadas Con la lucha Que hicimos Con Luana Que por ahí Salen a hablar En otros lugares Que no están Con nosotros ¿No? Como si esto Fuese algo Tan natural Como si Ahí se dio Tienen el DNI Y ya está Y nos estamos Olvidando de todo esto De todo este Contexto Y de las Violencias Que si yo no fui Violenta Con golpe O para Doctrinarla Fui violenta En otras cosas ¿No? En violencias Que tenemos que Empezar a detectar Por ejemplo En tomarme Un tiempo En esos dos años Que yo me tomé Para investigar Y saber Son dos años Que realmente Luana la padeció Y que eso Lo hice yo ¿Cómo podemos Hoy La negación La resistencia Minimizar Lo que nos dicen A veces La violencia No solo Tiene que ver Con obligarla A ser Un varón Porque tiene pene Tiene que ver Con otras cosas También la violencia Que hoy viven Les niñas ¿No? Las violencias Se disfrazan De un montón De resistencia Y de excusas También Hay un montón De excusas Que son Pequeñas Violencias Constantes Que les niñe Y negociaciones Constantes Que tenemos ¿No? Las personas adultas De manipular A las infancias A nuestro parecer Y a nuestra conveniencia Y esas también Son violencias Y el ser profesional Yo me acuerdo Que también También Fui por todos lados Porque me invitaban De todos lados Querían saber Que había pasado Una cosa es ahora Y otra cosa Fue hace siete Años atrás Esto estalló En todos los medios Era una cosa Impresionante A manera mundial La persecución Mediática Pero estar preparada Para salir a la calle Y que haya un montón De gente Percibiéndome Era una Salir a la calle Y que la gente Te grite Porque te vio En la nota Y no todos Te decían Gabriela Te felicito Y yo iba Con Luani Y con Elias De la mano Y era re lógico Y obvio Volver al jardín Transitar Caminar Viajar Y que te miren Miraban a la nena Me miraban a mí Miraban en viste Como diciendo Es esta Es la de la tele Pero lo que yo decía En cada lugar Donde me invitaban A hablar A presentar el libro Que también tiene que haber Una materia En cualquier formación De profesionales Que tenga que ver Con ser un ser humano Y que nadie se puede recibir De ninguna profesión Si antes Realmente No das cuenta Del respeto Y de lo ser humano Que sos Frente a otro ser humano ¿No? ¿No? Aprendí Lamentablemente A desconfiar De los profesionales Pero no dentro De lo que tiene que ver ¿No? Con otras cosas Que abarca Por ejemplo Un pediatra sabe Un montón de cosas Pero en este tema Y este tema No está en una materia Porque este tema Es humano No hay una materia Que vos te recibas Y tengas que aprobar El respeto Entonces digo Clases de profesionales Formamos Y tenemos Bajo este sistema educativo Que hace que vos seas Realmente Una persona Sin corazón ¿No? Dejando Absorbes a una niñez Un niño Una niña Y adelante tuyo Sufrir Y mandás todavía A castigar Y patologizar Y con esa frialdad Mandás a la persona Adulta Que está dudando Que no sabe Qué hacer Que está violentando Y abusando De esa niñez En un montón De conductas Lo sigue haciendo ¿No? Como justificar Y la voz De ese niño Nunca es oída ¿Cómo podemos hacer Para tener profesionales Que se formen Con una capacidad De escucha Y que no sea Solamente Y de pensar Y que no sea Solamente Replicar Lo que aprendieron Replicar Lo que aprendieron O sea Porque llega Ser inhumano Y hoy Recurrir a un profesional Que no tiene nada Para decirte Sobre esto Nuestra estadística Arrojó un número Más que preocupante De esas 100 Familias Bueno El 80% Que consultaron A profesionales No sabían Qué hacer Con ti 80% O sea que De 10 8% Profesional No saben Qué hacer Y lo peor Es que en la actualidad También pasa lo mismo Entonces Hay que revisar esto La formación No puede ser Que seamos Una humanidad Tan destructiva Tan violenta Hay mucho Para analizar No digo Que salgamos Y que reafirmemos Todo lo romántico No estoy hablando De lo romántico Estoy hablando De lo político De lo personal De las relaciones De la amorosidad Del abrazo Que se pierde Porque se pierde En un mundo Capitalista Se pierde En un mundo Competitivo Se pierde En un montón De miserias Y esta es La humanidad Que tenemos hoy Que prenden fuego A una abuelita Por robarle dos mangos ¿No? Que le prendieron fuego Es una cosa Que Es realmente Un fracaso Mundial La clase De humanidad Que tenemos Y vamos Mucho peor O sea Vamos al abismo Total Si no hay realmente Una Una conciencia Urgente No sé Una autocrítica Enorme Y una demanda Hacia quienes Están Realmente Para poder Acompañar A una población A la sociedad A los ciudadanes Tenemos Tenemos una deuda Pero bueno A mí me duele Me duele Esta sociedad Realmente Y que sigan Naciendo niñes Que decís Ay por favor A este mundo Tan espantoso ¿Qué vamos a hacer? Y quienes no lo pueden ver así Hay una negación enorme Quienes no pueden ver Que somos una sociedad Violenta Deshumana Con un desamor Enorme Y no es lo mismo Amar a tu prójimo Te pido por favor No es lo mismo Abordar Desde las preguntas Que me van llegando De las compañeras De los distintos Apoyos escolares De los diferentes Barrios Tanto de Cava Como de Provincia De Buenos Aires Esto de De lo que vos decías Gaby Hace un ratito La necesidad De que las familias A la vez se apropien Pero también Que las escuelas Vivencien Este cambio Pero a la vez también Que no sea Solo trabajarlo Desde arriba ¿Sí? Sino que Comprender Que era lo que hablábamos En muchas de las oportunidades Con las compañeras Entonces ¿Cómo podemos hacer Nosotras Educadoras populares Para Erradicar O a la vez también Ayudar A que otras familias Comprendan Que Esta diversidad Se vive De una manera Así, ¿no? Cada familia Lo vive A su modo Y cómo Podemos Nosotras Ayudar Y a la vez también Evitar Situaciones Que incomoden A las niñeces En las escuelas Porque como vos bien decías Hay muchas docentes Que hasta el día de hoy No comprenden Y a la vez también Dejan por fuera Un montón de situaciones Y las tratan como Si fuera solo algo particular Que en algún momento Va a dejar de ser ¿No? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros Desde nuestros apoyos escolares Transmitir estos conocimientos Y a la vez también Poder ayudar un poquito más A cómo se va viviendo En los barrios? Tiene que ver con todo Gaby Tiene que ver con toda la estructura Porque no es solamente Ponele Que esto sucede En la familia O que solamente Sucede en la escuela O que, bueno Es un todo Es la sociedad Es el sistema Son las instituciones Es la familia Son los medios de comunicación O sea Que no se puede hacer Por un lado una cosa Mientras el resto Funciona de otra manera ¿No? No hay que esperar Que haya una niñez Travesti y trans Dentro de ningún espacio Para empezar a trabajar Toda esta temática Y también Quienes quieren acompañar Y están siendo responsables También tienen que hacer Toda esta autocrítica Y todas estas preguntas Y toda esta deconstrucción Evidenciar los prejuicios Con qué podemos trabajar Y con qué no Y hacer crisis constante Con lo aprendido Con nuestras prácticas Con lo que hacemos En lo cotidiano Porque ¿Qué hacemos nosotros Como sociedad Para que hoy Mientras vos y yo Estamos hablando En este momento Hay una travita De la edad de mi hija Siendo prostituida Y quizás Haya otra Que la están asesinando Y haya otra Que la están No sé Matando a golpes Y hay otra Que en este momento Está preparando su bolsito Porque de su casa La echaron Y tiene la edad de Luana Trece años O sea Hay un todo ¿No? Hay una deuda enorme Bueno ¿Por dónde empezar? Por estos espacios Donde nosotros Tenemos la responsabilidad De trabajar Con infancia Y adolescencia Bueno Empezar a pensar Y a crear Otras posibilidades Empezar A tratar Por lo menos De ampliar Lo que es La educación sexual integral Primero Tratar de que se aplique Que se formen Con esa perspectiva Hay que actualizarla también Y acá también La responsabilidad Es del Estado ¿No? De quienes controlan Las instituciones O los organismos Que controlan Que esto suceda Y que no Esto no queda A voluntad De las personas Esto es una ley A nivel nacional Que está desde el año 2006 Y que evidencia Un montón De prejuicios Y deja a la luz Un montón De resistencia Y una falta De responsabilidad Enorme Porque no está Siendo trabajada De manera transversal En todas las instituciones Educativas Públicas Privadas De todo el país Esto no sucede Esto queda a voluntad De la persona Bueno Hay organismos Que tienen que controlar Que esto suceda Es como Es una pieza Es como un motor ¿Viste? Que no va a funcionar Si alguna de las piezas O cada una de las piezas Está en su lugar Y que cada una de las piezas Esté en su lugar Conlleva a que cada persona Sea responsable De lo que tiene A su cargo Y mucho más Cuando hay niñas En el medio Bueno Ponerse a preguntar ¿Hasta dónde la ESI Nos acompaña Y hasta dónde Es una frazada Que nos queda corta? Bueno Queda corta Porque es del año 2006 No estaba la ley De matrimonio igualitario Del año 2010 No está la ley De identidad de género Del año 2012 No tiene una perspectiva Dentro de las identidades De género Y la corporalidad Travesti trans Empezar a habilitar Otros espacios Con otra Con otra escucha Con otros colores Con otra Con otra palabra Empezar a incluir La palabra Travesti trans El no binarie Empezar a hablar De diferentes orientaciones sexuales Empezar a Hacerle lugar A lo que nunca antes Se le hizo lugar Pero cómo lo van a poder transmitir Si no lo pueden pasar Por el cuerpo primero Porque es como un doble trabajo ¿No? Llevarlo y volcarlo A un espacio Pero primero Tiene que pasar por vos Nadie va a poder Enseñar la tabla del dos Si no la sabe No es como decirte Bueno, anda y enseña algo Que nunca aprendiste Bueno, hay que desaprender Hay mucha información Y volver a aprender Y volver a construir Algo que sea Mucho más abierto De lo que ya está Rompiendo el binario Esto Abriendo otras posibilidades Y sepan Que para quienes están A cargo Y siendo responsables De menores de edad Está la ley Identidad de género Que habilita que vos hables Así como la ESIF Habilita que vos hables Quiera o no La familia Dentro de los espacios Se tiene que respetar La identidad de género De las chiques El nombre Que las niñas Se eligen Y todo esto Es más allá Del consentimiento De su madre De su padre De sus representantes legales Esto tiene que ver Con respetar la ley También Hay un montón De material Y hay materiales Desde el año 79 Para no decirte antes Por ejemplo Monique Wittig Que habla de Y está muy en contra Del pensamiento heterosexual Y que está a favor Del sistema Sexo-género no binario Que quiere decir Que no se identifica Con ninguno de los géneros Ni mujer ni varón O que es Género fluido Que a veces Digamos Se auto-percibe Como hombre O como mujer Para que vayan entendiendo También La diferencia Entre sexo y género Que era algo Que nos había quedado De muy atrás Es que Sexo Biológicamente Sería con los genitales Con los cuales naces Y género Es el género Que te asignan Al nacer Como Mujer En base a esos genitales ¿No? Mirando esos genitales Es que te asignan Ese género Y lo que decía Nuestro compañero Cristian Jaime Ahí en el video Hay que empezar A romper Y a cuestionar Las categorías De género Por las cuales Se controlan Se miden Y se clasifican Y se leen los cuerpos ¿No? Tiene que ver Con otra cosa Darle lugar A la subjetividad Al deseo Al pensamiento Al sentimiento Al ser Y a la manifestación Libre Yo tengo solamente Dos cosas para elegir Y bueno No voy a ser libre Hay un comentario Que surgió en vivo Que dice Le di a mi hija De 11 años El libro Yo nena Yo princesa Recién Cuando empezó La charla Me dice Voy por la página 34 Y voy llorando Dos veces Que nadie Nunca más sufra Por ser libre Ay muchas gracias Cerramos con eso Tana Ya está Bajada persiana Ya no hay más nada Que decir Nada Yo por mi parte Puedo decir en conclusión Que En este mundo No existen solo Mujeres Y hombres cis Sino que también Existen Otras identidades Como las personas Trans Travestis No binarias Que no existe Solo el color rosa Para las nenas O el celeste Para los nenes Sino que existe Un mundo lleno De colores Que es importante Nos lo estamos perdiendo Se los están perdiendo Se están perdiendo Ese mundo Maravilloso De colores De unicornios De mariposas Se están perdiendo La libertad Y les invitamos A que vayan a buscarla Y si no se la entregan Rompemos todo ¿No? Y que también es importante Informarnos Empatizar Con los otros Para que dejen de existir Estas desigualdades ¿No? También para dejar de Sentirnos tan ajenos Distintas Distintos A las otras personas Ya que aún Habiendo sectores Y personas privilegiadas En cuestiones de derecho Más que nada Y que tienen más oportunidades Que otras En definitiva En algunos sentidos No somos tan Distintos Distintas Ser desde la Universidad Popular Barrios de Pie Por brindarnos Esta entrevista A la vez también Por ayudarnos A comprender Esta diversidad Y a la vez también Vivenciarla Así que bueno Muchas gracias Muchas gracias Por brindarnos Tantos conocimientos Y ¿Quién dijo Que los juguetes Son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes Juntes hay que jugar David Hay vida Vives kos Que o sea Vives Hay que Que usar Vives CC por Antarctica Films Argentina